Cada día trato de acertar por donde saldrás Eso es tanto como adivinar qué nos va a pasar Has estado hace tiempo algo raro Por momentos me pregunto algo inquieta ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar?